Y bueno, ahora tengo el honor de recibir a dos conferencistas internacionales, científicos destacados, invitados especiales al foro internacional. A la doctora María Elena Botassi, de la Escuela Nacional de Medicina Tropical, profesora de Pediatría, Virología Molecular y Microbiología de Miller College of Medicine and Texas Children's Hospital, Centro para el Desarrollo de Vacunas de Estados Unidos. Al igual que el profesor Cid Salvador Moncada, del Centro de Investigación del Cáncer de Manchester, Universidad de Manchester, Inglaterra. Asimismo, como a la doctora Melissa Cruz, miembro de la colaboración LHC de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CER, catedrática de la Escuela de Física y moderadora de dicho foro. Bueno, un gusto recibirles. Les cedo la palabra a la doctora Melissa. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha? Ok. Muchas gracias, Ramón. No se escucha muy bien, doctor. Ok. Buenos días, doctora María Elena Botassi, doctora Salvador Moncada. Bueno, realmente... Buenos días. Bienvenidos. Es realmente un privilegio y un honor contar con su participación en este foro internacional. Ambos científicos con una gran trayectoria académica reconocida internacionalmente. Se llenan de mucho orgullo e inspiración a todos nosotros. Este evento está siendo transmitido en varias universidades del país y incluso en varios colegios a nivel nacional. Y en ese sentido, para comenzar, me gustaría si brevemente cada uno de ustedes podría hablar un poquito sobre su trayectoria académica para motivar a estos jóvenes que nos están viendo en este momento. Bueno, María Elena, comienza. Ok. Muchísimas gracias, doctora Moncada. Bueno, primero para agradecerles mucho la invitación, pero también felicitarlos porque yo creo que este tipo de iniciativas que combinan la facultad, por ejemplo, de física junto con la facultad de ciencias, yo creo que es muy importante porque en el futuro y ciertamente ahora en este presente, vemos como más y más es muy necesario tener estos diálogos transdisciplinarios y combinar ciertamente las disciplinas porque ningún problema global se puede obviamente resolver con solamente un área de investigación, sino que hay que aprender a trabajar en equipo, obviamente. Para darles un poquito de mi carrera, ustedes saben, yo crecí en Honduras, estudié en la escuela Elbel, mi escuela primaria y secundaria, y después saqué el grado de microbiología y química clínica en lo que es ahora la escuela de microbiología. Y la verdad es que en aquella época la carrera de microbiología era bastante completa en el sentido de que no teníamos las diferentes avenidas de ser clínico o industrial o biotecnológico, sino que era todo bastante integrado. Yo creo que ahora hay que tratar de ver que también igualmente lo que uno aprende dentro de la escuela se pueda poder integrar en los diferentes tipos de microbiologías que hay, porque es obviamente un campo muy grande. Tuve la oportunidad de salir y sacar un doctorado donde pues me especialicé un poco más en lo que es el área de la inmunología, el área de la biología celular, aprendiendo un poco también las técnicas que llamamos más de los conceptos genómicos, proteómicos, que son un poco más en el área de la ciencia básica, más que la ciencia epidemiológica o la ciencia clínica. Y después yo creo que también es muy importante resaltarles a ustedes que yo siempre he tenido mucho el interés de combinar diferentes disciplinas y mientras estaba haciendo uno de mis postdoctorados en la Universidad de Pensilvania, también empecé a tomar cursos en el área de estrategias gerenciales, que después obviamente me han ayudado a entender un poco más cómo se pueden manejar grandes programas de avances para desarrollar tecnologías, desarrollar tecnologías obviamente en el área de las ciencias de la salud. Es un placer de nuevo estar con ustedes y obviamente un honor siempre conversar con el profesor Moncada. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, María Elena. Gusto de verla nuevamente ahora que nos encontramos con frecuencia en el espacio electrónico. Así es. Bueno, yo me gradué de médico de la Universidad de El Salvador en el año hace muchos y después terminé trabajando en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Honduras por razones por razones que sería muy largo contarles y salí como a estudiar a Inglaterra para especializarme en farmacología con un préstamo en ese tiempo de una organización que se llamaba Educrédito. Estuve tres años en el Universidad de México. Estuve tres años en tres años y medio en Inglaterra en el Real Colegio de Cirujano sacando un doctorado en farmacología del después del cual regresé a Honduras, al Departamento de Fisiología donde estuve trabajando un año. tratando de montar trabajo de investigación de crear las condiciones para iniciar investigación científica era muy difícil en ese tiempo las condiciones eran leales me oyen las condiciones no eran favorables ni en el país ni en la universidad y tuve que salir de regreso para Inglaterra y he estado todos estos años trabajando en Inglaterra fundamentalmente interesado en problemas relacionados con inflamación con enfermedades cardiovasculares con enfermedades crónicas degenerativas y hemos hecho algunos descubrimientos interesantes como relacionado con el mecanismo de acción de la aspirina el descubrimiento de la prostaciclina posteriormente el del óxido nítrico y lo demás que han sido importantes para la comprensión no sólo del funcionamiento del sistema cardiovascular sino además de el inicio de la patología cardiovascular muchas de las cosas que hicimos ahora son conocidas y además utilizadas en la práctica clínica clínica de tal manera que he pasado todos estos años trabajando se me ha pasado el tiempo muy rápido y seguimos trabajando estuve en la universidad de Londres primero estuve en la industria en la Welcome Foundation después de regresar de Honduras después estuve en la universidad de Londres y finalmente he estado en la universidad de Manchester ahora trabajando fundamentalmente en problemas relacionados con cáncer he tenido siempre 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 el deseo de ayudar a Honduras de contribuir con el desarrollo de nuestro país en cualquier forma en que sea posible formando personal o ayudando a la universidad con proyectos y el año de 1900 del año 2008 creamos una fundación que se llama Honduras Global que es una fundación dedicada a la transferencia de conocimientos a la transferencia de cultura a la transferencia de de lo que se llama en inglés expertise en general para ayudar a la solución de problemas en el país hemos estado muy envueltos en en ayuda en este momento de la pandemia fundamentalmente con el trabajo de la universidad y estoy metido directamente en un proyecto que creo que es muy interesante que es lo que llamamos santuarios alimentarios que es crear áreas de protección epidemiológica en el campo de Honduras para asegurar que la alimentación se sigue produciendo una de las grandes preocupaciones en este momento es que durante y después de la pandemia habrá mucha pobreza en el país y hay muy pocas estructuras y muy pocas posibilidades de ayudar a una economía que como la de Honduras es el 60% informal de tal manera que uno de los temores más grandes que tengo es que tengamos una crisis económica que dure mucho tiempo y que afecte a la población profundamente y eso es lo que estamos tratando de ayudar en este momento pero ese es un esquema muy general de mi trayectoria sigo interesado sigo trabajando con Honduras y sigo muy comprometido con las necesidades de nuestro país muchas gracias muchas gracias doctores realmente son un gran ejemplo para todos nosotros y todo lo que ustedes están haciendo continuamente para devolver al país y mejorar en todos los aspectos y vamos a comenzar entonces con el propiamente con lo que es el foro el foro se titula ciencia básica a la vanguardia contra la pandemia me gustaría expresar este término lo que es ciencia básica también conocida como ciencia pura ciencia fundamental que es precisamente el estudio de todo aquello que nos rodea desde los principios más fundamentales que es la generación de conocimiento y que casi siempre verdad es una inversión diría yo a largo plazo eso sí doctores en ese sentido que me gustaría escuchar bueno nos gustaría escuchar las reflexiones de ambos y la primera pregunta interesante es bueno que en honduras la investigación científica se promueve pues muy poco hay varias iniciativas pero aún así necesita aún más y por lo general se le da preferencia a investigaciones orientadas a resolver problemas del diario vivir con resultados a muy corto plazo y dejando muy pocas oportunidades a investigaciones de ciencia básica consideran ustedes que este es un enfoque correcto yo no creo que sea un enfoque correcto uno de los problemas fundamentales de américa latina en general no sólo de honduras pero de honduras fundamentalmente que es uno de los países más pobres del continente es que nunca no es que no se apoye mucho la investigación básica sino que no se apoya nada y la dedicación al trabajo de la ciencia aplicada también es muy débil y eso es uno de los problemas estratégicos del país se invierte poco en ciencia menos del 0.1% del producto territorial bruto de un producto territorial bruto que es muy bajo se invierte muy poco en educación excepcionalmente baja la inversión en educación de tal manera que hay una crisis a largo plazo en la que no se forma gente ni en la primaria ni en la secundaria ni en la ni en la educación terciaria y no se invierte en ciencia y en tecnología me acuerdo de algo que discutí hace casi 40 años en Honduras y es que ¿por qué no formábamos cada año tres o cuatro personas no más de eso en el extranjero bien formadas y creábamos las condiciones para traerlas al país para que pudieran trabajar porque no es solo importante formar en el extranjero sino que asegurar que la gente que regresa pueda trabajar si hubiéramos formado cuatro personas por año en los 40 años tendríamos un buen grupo de investigadores de buen nivel trabajando en el país lo que pasó es lo que pasa en toda América Latina y en Honduras más que en ninguna otra parte que la gente sale a formarse toda la gente quiere regresar porque todos quieren regresar ayudar al país y cuando se regresa es imposible porque no hay condiciones de trabajo entonces la formación de personal y el desarrollo de una infraestructura científica es importante al mismo tiempo que se forme el personal si no estamos exportando cerebros para siempre y no vamos a recibir los beneficios de la formación que estamos invirtiendo y ustedes pueden andar y viajar por el mundo y encontrar gente como María Elena o mucha otra gente de Honduras que está trabajando en ciencia y en tecnología que quisiera regresar al país pero que es imposible en las condiciones les recuerden que Honduras es uno de los países más pobres del continente con una renta con un producto territorial bruto per cápita de 2600 dólares al año eso es muy bajo además con una distribución muy desigual y lo que yo siempre digo es que por qué no nos comparamos con Costa Rica Costa Rica es un país que es la mitad más o menos del tamaño de Honduras tiene tres veces el producto interno bruto invierte en ciencia invierte en tecnología tiene infraestructura científica tiene científicos y en este momento en la pandemia están contribuyendo con cuestiones específicas que están siendo reconocidas internacionalmente yo creo que la inversión en ciencia y tecnología es fundamental pero tiene que ser vista como un proyecto estratégico del país en el cual se invierte también en educación se invierte en fuentes de trabajo y se invierte en darle de comer a la gente si así es doctor Moncada estoy totalmente de acuerdo con usted yo creo que es un poco difícil porque vamos bastante retrasados y tal vez ustedes se preguntan cómo empezando desde el día de hoy podemos realmente hacer un cambio un cambio esencial y obviamente tiene que empezar dentro de no solo nuestra propia cultura darle la importancia y por qué es el beneficio yo sé que ustedes preguntan cómo podemos obviamente acelerar la investigación básica pero es la investigación en general el hecho de que como uno está estudiando en nuestras universidades ya sean públicas o privadas es con un concepto bastante dogmático donde solamente es basado en la didáctica de la clase y no una didáctica que realmente pueda ser aplicada cuando el individuo sale de la universidad y entra en el premio laboral y es porque a veces no están realmente los programas educativos no están directamente alineados con las necesidades del área pública o del área privada dentro de nuestro país de cuáles son los puestos y cuáles son las posiciones de trabajo que se necesitan realmente para poder realmente después levantar este poder económico del país y yo creo que sé que dentro de sus preguntas van a preguntar nuestras opiniones de cuál es el rol de la comunidad de las entidades privadas de los gremios obviamente no solo públicos y el hecho de que las compañías privadas no aportan mucho no solo a contribuir dentro de pues reforzar la oportunidad de hacer investigación pero también no contribuyen a realmente trabajar y determinar qué es lo que se necesita para poder hacer estos esfuerzos que tienen que ser juntos no puede ser solamente un esfuerzo gubernamental tiene que ser obviamente un esfuerzo que también pues está alineado con el poder económico que obviamente ustedes saben que es mucho dirigido también de parte de las entidades privadas de nuestro país y esa completamente desligue de que nuestras universidades no incorporan estas estrategias público-privadas y el hecho de que nos hemos visto como entidades puramente didácticas en clases sin tener alguna aplicación de cómo se aplican los conceptos del estudio yo creo que ha sido un error en toda Latinoamérica la verdad muchas gracias es muy importante resaltar eso mismo que están hablando esa falta de preparación a simplemente ser dar clases a lo que es también la formación de investigadores de los jóvenes como investigadores y de hecho ya han respondido más o menos la siguiente pregunta que es ¿por qué el sector privado no invierte investigación en el país? y entonces para ustedes ¿cuál sería por ejemplo la estrategia que debería utilizar la universidad siendo que es la rectora de la educación superior para atraer ese apoyo de empresa privada en la investigación así como es usado en otros países ¿no? el problema el problema fundamental es que la empresa privada en Honduras no es una empresa privada que hace transformación sino que es una empresa privada de segundo nivel que no necesita de descubrimientos de innovación para para crecer tenemos una industria y un sector privado de segunda que no necesita que no requiere ese tipo de innovación de tal manera que la única forma de hacerlo es que la iniciativa surja primero de la universidad y que se encuentre en áreas de trabajo que puedan tener un impacto en el sector económico y trabajarlo a partir de ese lado es decir hay cosas importantes que podría estarse haciendo en Honduras que en este momento son problemas fundamentales pero algunos de ellos problemas de la humanidad como la transformación de las necesidades energéticas del país es decir toda el área de la terminación del uso de los combustibles fósiles y la producción de energía solar por ejemplo un país bendecido por la energía solar debería de tener laboratorios donde se está trabajando en ese tipo de tecnología por ejemplo y trabajando precisamente por la transformación ese tipo de transformaciones de tal manera que surja de allí y no de las necesidades de un sector privado que no tiene ninguna necesidad realmente de la parte científica de la universidad yo creo que hay muchas cosas que deberían de estarse haciendo y si vamos a hablar específicamente de la situación actual de la pandemia la situación en la cual se podría haber hecho contribuciones más significativas miren ustedes desde el punto de vista de la terapéutica se inventaron dos mezclas de compuestos que le están dando a toda la gente que no tienen absolutamente no solo ningún beneficio clínico sino que incluyen medicinas que podrían tener efectos colaterales indeseables sin embargo a pesar de haber discutido y yo lo he hecho varias veces con la gente que está en eso y decirles que si quieren proponer algo que deberían de hacer un estudio científico y demostrar que eso funciona antes de proponerlo generalmente simplemente lo proponen y lo distribuyen sin ningún pensamiento crítico allí por ejemplo la universidad debería de haber dicho algo muy serio muy fuerte muy claro los investigadores de la universidad ahora resulta que tenemos otro nivel de eso me acabo de enterar leyendo los periódicos en los últimos días que esas mezclas de medicinas realmente eran un negocio para alguna gente y que hay gente que se enriqueció también de ese tipo de estafa porque eso es lo que es de tal manera que por ejemplo todo el área de medicina donde se podría estar haciendo trabajo de investigación y hay gente que hace trabajo de investigación pero son muy pocos y están aislados entonces eso habría que juntarlo y crear alguna masa crítica que funcionase de alguna manera más coherente más más coordinado si yo creo que el problema que nosotros tenemos yo creo que es un problema bastante global también es que todos estamos buscando soluciones que se puedan hacer inmediatas soluciones que no necesitan pasar por el rigor porque hay que invertir no solo dinero pero obviamente tiempo en hacerlas de maneras correctas y lo estamos viendo ahorita justo con esta pandemia como todos quieren no solo tratar de que con el minuto de decir tenemos una vacuna que ya debe de estar lista y tratar de acelerar sin buscar obviamente los procesos para mantener no solo el nivel de calidad sino que de la seguridad lo que acaba de mencionar el doctor Moncada con tratar de vender productos donde individualmente hayan funcionado anteriormente para otros tipos de enfermedades no implica de que se puedan combinar y de un día a la mañana asegurar de que sirvan o no sirvan entonces eso realmente es porque uno como humanidad siempre quiere ver el resultado a muy corto plazo porque es cierto invertir hoy no significa que uno va a ver el resultado mañana y necesita tiempo yo creo que ahí es donde se pierde la continuidad porque un político quiere dejar su huella y la quiere dejar rápido y la quiere dejar obviamente durante el periodo de que ellos están en el poder y por eso es que no piensan en un futuro a largo plazo del país sino que ellos solo buscan el beneficio de que les conviene en el momento las mejores intervenciones siempre ocurren años después no es inmediato yo creo que ese es un gran problema no solo con los gobiernos también con los que tienen los fondos que no tienen esa expectativa de cuál va a ser ese retorno de la inversión y tiene que ser un retorno inmediato y rápido y ese es creo que yo yo creo que es uno de los grandes errores que tenemos en la humanidad no invertimos con la mira de que el fruto no va a ser en los próximos días o años sino que más bien el fruto es a muy largo plazo yo creo que es importante decir que lo que estamos discutiendo debería de ser un proyecto de país no un proyecto de un gobierno o de otro gobierno sino que una un compromiso de la sociedad en general para invertir a largo plazo en estas áreas y vuelvo a referirme al ejemplo de Costa Rica desde el año de 1948 Costa Rica ha ido invirtiendo en las cosas que se deben de invertir algunas veces más algunas veces menos pero siempre con la claridad de que la salud la educación la ciencia la tecnología son áreas en las cuales vale la pena invertirse ¿cómo es posible que cómo se puede explicar que un país con la riqueza natural de Honduras sea un país tan pobre precisamente porque esas son las crisis que han existido de siempre y no se han tomado decisiones de sociedad que digan vamos a ir por este camino y entonces se toman medidas del día del mes del año de este gobierno del otro gobierno y no hay un proyecto de país que diga que vamos a sacar este país adelante en los próximos 25 40 50 años y que esas áreas de inversión la creación de fuentes de trabajo la 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 el desarrollo de infraestructura que sea beneficiosa para la sociedad la inversión en salud la inversión en educación la inversión en el desarrollo científico técnico en traer la gente buena de regreso a Honduras esas son las cosas en las que se debería estar invirtiendo pero no pasa eso sino que en este momento y eso es una cosa una barbaridad que se está haciendo ya que estamos hablando de todo un poco esa creación de esas ciudades independientes que tiene planeada el gobierno es una venta de la soberanía nacional que en última instancia no va a tener ningún efecto positivo en el país correcto totalmente de acuerdo con ustedes doctores en el sentido en todos los sentidos más también en el que una transformación inmediata una solución como arte de magia no ocurre casi siempre o mejor dicho siempre involucra años y años de investigación precisamente una acumulación de conocimiento para poder dar una transformación y precisamente de eso que ustedes están hablando sobre esa estructura que debería existir como país y no de gobierno ustedes consideran que si existiese en nuestro país la figura de investigador dentro de una estructura legal como un consejo nacional de ciencia los docentes universitarios tendrían más incentivos para desarrollar investigación y obviamente verdad si vendría la pena promover esto a nivel de gobierno yo creo que yo creo que el problema en este momento es que hay muy poca gente yo creo que en este momento no puede crearse un grupo de investigadores completamente independiente que se desligue por ejemplo como pasa en los países desarrollados un 50% un 70% un 80% de dar clases por ejemplo y se dedique a la investigación yo siempre aún en los países desarrollados no estoy de acuerdo con eso porque es el contacto con el investigador lo que le da la calidad a la a la enseñanza y tener gente que está simplemente investigando que no tenga contacto con la gente que se está formando a todos los niveles es más bien contraproducente yo diría que la la gente en Honduras que tiene capacidad y son investigadores deberían de estar lo más cerca posible de el proceso de 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 enseñanza de 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 la gente joven es decir eso es precisamente lo que le va a ir cambiando la calidad habiendo dicho eso yo creo que hay que crear grupos que estén más interesados en investigación y que sean como masa crítica que estén dedicados a problemas específicos y que en última instancia la participación en el proceso de enseñanza de esa gente debería de ser no solo voluntario sino que una cosa en la que ellos están interesados en hacer porque son plan de ese proyecto de formación de gente de formación de grupos de investigación de desarrollo de infraestructura y lo demás en esta etapa del desarrollo en Honduras no queda más que como decimos los cuatro gatos que somos hagamos todo lo que podamos en todas en todas las partes y así es y bueno yo ustedes saben yo también como el doctor Moncada he estado pues mi ejemplo es dentro del sistema de Estados Unidos donde cada uno de nosotros obviamente el incentivo cuando trabajamos en el área académica es siempre con pues con las opciones múltiples por ejemplo si yo doy clases si yo estoy obviamente dentro de una entidad académica pero nosotros como dijo el doctor lo hacemos todo en el contexto de de compaginarlo con lo que estamos haciendo en el área de investigación el clínico obviamente pues mira a los pacientes pero en el contexto de tener siempre a los médicos que están en entrenamiento al lado para poder también hacer ese tipo de transferencia de conocimiento cuando se está aplicando o sea que yo creo que se está cambiando un poco esos límites donde la gente que solo hace educación solo hace investigación solo hace la clínica ahora todo se tiene que hacer en conjunto y yo creo que también se están viendo que se están rompiendo un poco los paradigmas donde por ejemplo ustedes ven que tienen en mi backdrop todo lo que es el centro médico de aquí en Houston donde es cierto que casi todo es enfocado en áreas de ciencias de la salud pero ahora se está cambiando aún este paradigma donde se están trayendo también otras disciplinas donde no solo es salud y trabajar con salud independiente a otras áreas de investigación o de educación como es ingeniería como es la física como es la matemática como es las leyes la ética y yo creo que eso va a ser bastante importante para nuestro país en ese aspecto donde como dice el doctor ahorita no tenemos un quórum es muy aislado los números de personas que tiene ese interés porque obviamente no se les da el espacio de poder aplicar ese conocimiento crítico y es porque no está el mecanismo hay mucha burocracia dentro de las instituciones y no dan los espacios para poder realmente como académicos tener esa libertad de pensamiento que a lo mejor se ven en países como por ejemplo hasta Costa Rica Guatemala y ciertamente Brasil por ejemplo donde se les da realmente una prominencia a tener un grado académico donde realmente se pueda divulgar las ideas científicas exactamente exactamente definitivamente es importante siempre mantener esta relación investigador también docente al igual los estudiantes son muy importantes en los proyectos de investigación además que son los futuros científicos de los países siendo así este muchos investigadores actualmente de hecho en el país son parte de colaboraciones internacionales o de redes o de grupos de investigación ¿cuál sería su consejo a esos estudiantes de pregrado y de posgrado para que ellos puedan realizar pasantías o estancias por ejemplo de verano en centros de investigación vanguardista? yo creo que es importante participar en esas redes internacionales de hecho si ustedes hacen la lista de los problemas científicos que tenemos que resolver son problemas varios de ellos que tienen que ver con la sobrevivencia de la civilización humana y de la existencia en el planeta la emergencia climática el problema de la biodiversidad el problema de la escasez de agua por ejemplo el problema de de grandes problemas son problemas internacionales y existen redes internacionales porque se tiene que trabajar en conjunto nunca en la historia de la ciencia había habido tanta colaboración como hay en este momento entre laboratorios de todo el mundo son los políticos los que mantienen a la gente separada las redes de investigación están funcionando y en el caso de la vacuna por ejemplo y en el caso de los tratamientos del COVID la interacción y el intercambio entre científicos ha sido enorme como nunca había existido anteriormente hay que participar y Honduras debería de participar activamente la gente de Honduras en estas redes de trabajo porque eso asegura primero un mejoramiento del nivel de investigación una ventana al mundo que es importante participación en la solución de problemas planetarios internacionales y además un proceso de formación más rápida de personal si se participa en esas redes la posibilidad de hacer pasantía a los laboratorios en los países desarrollados que estén trabajando en esos problemas aumenta especialmente la gente con capacidad y esas redes también son las que asegurarían que la gente simplemente no se vaya de Honduras para siempre sino que quede trabajando en el país ya sea al 100% 50% o lo que sea cuando China y no vamos a comparar a China con Honduras empezó a desarrollar su base científico-técnica empezó a traer de regreso a la gente que trabajaba en Estados Unidos fundamentalmente ya sea por una semana por un mes por seis meses a dar unas clases esa diáspora de gente que queda trabajando en la parte intermedia en esas redes en las que hay que participar es la gente que finalmente tiene un impacto en el desarrollo de la base científico-técnica en el país trabajando con la gente que está en el país y bueno y ustedes a lo mejor se preguntarán cómo se empieza cómo es que uno puede entrar dentro de estas redes de colaboración y la verdad es que ciertamente no es quedarse sentados esperando que alguien los llame o los invite a poder participar aquí yo creo que es de nuevo ese es el incentivo que ya sean los jóvenes o aún los profesores ya que tienen a lo mejor una una cátedra en la universidad es el interés propio el interés propio de poder pues tener la iniciativa de conectarse y de entrar y al principio lo mejor es darse a conocer simple y sencillamente voluntariarse y decir miren yo soy de aquí de Honduras yo sé que a lo mejor no tiene el mismo nivel que tal vez otros lugares para poder establecer la colaboración pero si no se empieza con el interés de por lo menos aprender cuáles son estos consorcios cuáles son estos grupos y como observadores empezar a ver cómo pueden aportar y al final yo creo que es ahí donde se va a poder pues crear ese incentivo ¿no? porque yo creo que nuestra cultura también es a ver qué voy a sacar yo de eso y qué es lo que voy a sacar yo de manera individual y no necesariamente pues enfocarse en que a veces este tipo de trabajo porque es un trabajo duro no es fácil pero es para verlo en el contexto de que se quiere hacer realmente un cambio un cambio que eventualmente como dijo el doctor Moncada un cambio de país no es un cambio de qué es lo que voy a beneficiar yo como individuo y yo creo que ahí es también un poco la iniciativa de cada uno es pues y crearse estos networks de mentores networks donde obviamente uno pues puede facilitar las introducciones puede facilitar obviamente conocer quiénes están trabajando en qué área pero después el esfuerzo viene de cada uno de nosotros uno no puede esperar de que Honduras vaya a recibir todo que ese es otro gran pues problema que tenemos que todos queremos que nos lleguen ya con las soluciones pues entregadas en la mano y que ya vienen con cómo resolverlas cuando realmente pues no están tomando en consideración que a veces uno puede tiene otra perspectiva de lo que realmente se necesita dentro de nuestros países y aprender de cómo son otros ejemplos esa versión a no trabajar junto con los otros países centroamericanos porque no hay la factibilidad de hay pocos programas por ejemplo que facilitan que un estudiante pueda no solo trabajar en un laboratorio en Honduras pero al mismo tiempo también hacer trabajos en otros laboratorios centroamericanos yo creo que hay que romper un poco esas barreras también entre entre las mismas los mismos sectores académicos sí sí exactamente más ustedes creen entonces que para tener este repunte socioeconómico así como se vio por ejemplo en Corea del Sur al hacer una fuerte inversión en ciencia y tecnología será que es necesario entonces cambiar de un paradigma socioeconómico aquí en Honduras lo más pronto positivo de modo así a incentivar la investigación y el desarrollo con un plan a largo plazo ya sea tanto en el sector privado como en el sector público y de esta forma avanzar tecnológicamente y ser competitivos en esta era que actualmente estamos ser como país competitivo a nivel global obviamente eso es lo que se necesita lo que yo decía el proyecto de país ¿me oye? sí es el proyecto de país los indicadores económicos de Corea hace 50 años y de los países que se llaman los tigres asiáticos eran más o menos como los de América Latina y había pobreza como en América Latina esos países tomaron decisiones estratégicas de país y se dedicaron a invertir en esas áreas claves que los han llevado al desarrollo acelerado si ustedes ven la inversión en ciencia y en tecnología por ejemplo de Corea se van a dar cuenta cómo fueron aumentando año con año y cómo efectivamente lograron repatriar sus propios científicos y sus propios técnicos para trabajar en el proyecto nacional si se invierte en educación si se invierte en la creación de fuentes de trabajo si se invierte en salud entonces se va a estar invirtiendo en esos sectores estratégicos que van a permitir la 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 el desarrollo de un de una economía bastante más fuerte lo que estamos haciendo con el con el con el el paradigma económico que estamos desarrollando o que tenemos en este momento es haciendo al país cada vez más dependiente cada vez más pobre cada vez menos capaz de resolver sus propios problemas cada vez ver como natural la posibilidad de venderle un pedazo de rodatán a las compañías multinacionales para que vengan a mejorar el país todas esas cosas están demostrando que el modelo económico social que tenemos es un modelo que no solo es malo sino que estratégicamente dañido aún las cosas que se podían hacer en el área de salud por ejemplo yo me acuerdo hace 40 años los hospitales hacían sus propias sus propias vidrios de petri para los cultivos sus propios sueros tenían sus áreas de preparación de inyectables y lo demás todo eso ahora se compra todo eso viene de los Estados Unidos y la experiencia de hacer eso se perdió completamente porque ya nadie necesita sino que lo compra y lo compra a precios más caros no sé si ustedes saben que los reactivos para el laboratorio son más caros en Tegucigalpa o en cualquier ciudad centroamericana o latinoamericana que lo que son en Estados Unidos tenemos que pagar más caro por eso de tal manera que hay que ir cambiando hacia un modelo en el cual nuestra propia capacidad se desarrolla de resolver nuestros propios problemas como María Elena estaba diciendo no pensar que nos va a venir la cajita de los Estados Unidos que nos va a resolver el problema o el botecito que trae la solución o la multinacional que va a invertir en una en un pedazo del país que lo vendemos para desarrollar hay posibilidades el país es un país riquísimo naturalmente y es un país en el cual una población como la nuestra que es abnegada y decidida y bien dirigida podría convertir estratégicamente en una realidad completamente distinta y bueno totalmente de acuerdo yo creo que ahí es donde hemos visto que obviamente no solo Honduras pero donde está esa diferencia entre ni siquiera los países de alto poder económico sino que hoy en una de las exposiciones anteriores se abrió el tópico de esos países emergentes que todo es basado en cómo crear la propia propiedad intelectual cómo crear sus propios descubrimientos pues yo creo que ahí es donde tenemos que ver cómo podemos totalmente pues cambiar ese mecanismo local donde se puedan hacer en el área de manufactura en el área de pues de tecnologías que no necesariamente tienen que ser muy complicadas por ejemplo yo trabajo en esta área de desarrollo de vacunas donde yo sé que el producir un compuesto usando plataformas microbianas creciendo bacterias o creciendo levaduras no son mecanismos muy complicados la infraestructura es bastante básica no es no se necesita tener ni siquiera grandes inversiones pero tienen que ser obviamente inversiones sostenibles a largo plazo yo creo que si se pudiera lograr crear ciertas infraestructuras dentro de nuestros países para poder obviamente contribuir a productos locales el doctor Moncada se refirió mucho también a todo lo que es el área de alimentos y alimentos que son distribuidos de manera informal ¿por qué tenemos que basarnos nosotros en que los productores de agricultura los que venden en los mercados ¿por qué tienen que estar limitados a tener que trabajar dentro de estos procesos informales cuando deberían de aprovechar una estructura donde les pueden guiar donde el producto hondureño es de alta calidad al cual ahora por ejemplo se ve hasta cierto producto que está siendo exportado afuera del país hondureño pero lo que queda en Honduras queda con que es el producto de peor calidad y el que es el peor controlado entonces yo creo que hay también ese nuevo ese desligue de pensar que siempre ¿cómo es Candil de la Casa? ¿cómo es ese dicho? Candil de la Calle Candil de la Calle exacto donde siempre creemos que la validación por alguien de afuera o sea les puedo decir me llaman a mí para dar una contribución en algún medio público ¿por qué me creen más a mí que a alguien que tal vez es un científico hondureño? no he visto yo que llamen a esos científicos hondureños donde probablemente tienen la mejor perspectiva porque siempre piensan que uno que está afuera tiene más validez que alguien que está adentro yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar donde no siempre pensamos que solo porque estamos afuera o estudiamos afuera porque tenemos el reconocimiento internacional nos pone en otro nivel donde no se le da la importancia también a lo que se está construyendo dentro de nuestro país y eventualmente es eso es la autosuficiencia y el hecho de que siempre los únicos que van a resolver nuestros problemas eventualmente vamos a ser nosotros mismos y no siempre esperando que venga alguien a resolver y pagar el precio por ello el hecho de que todo siempre es más caro cuando tiene que recibir una tecnología de afuera verdaderamente creo que cada una de sus palabras debe ser una reflexión total por cada uno de nosotros cada uno de los ciudadanos de este país como verdad debemos dejar de ser simplemente espectadores pasivos esperando que nos resuelvan todos y pensar a futuro como podemos ayudar comenzando con la decisión de nuestros gobernantes como pueden ayudar aquellos que tienen esa herramienta de educación hacerlo propiamente ser comprometidos con el país muy muy interesante todas esas palabras en ese sentido también verdad como ya mencionaron algunos puntos atrás cómo evitar esa fuga de cerebros cómo llamar a esos científicos hondureños que están por todo el mundo para que regresen al país obviamente tiene que existir estas estructuras que ustedes están mencionando esta capacidad de seguir desarrollándose y no estancarse muy importante entonces para ustedes cómo se podría lidiar con esta fuga de cerebros y también con los investigadores que ya están en el país cómo podrían seguir desarrollándose precisamente pensando en eso es que creamos esta fundación hace más de 10 años que es una fundación orientada precisamente a eso a convertirse en un canal de comunicación de los hondureños que están afuera y que han tenido éxito con los problemas del país hondura global es eso hondura global es un es una puente es un canal de comunicación y nunca hemos querido cerrarlo a la ciencia específicamente en hondura global hay profesores en hondura global hay científicos en hondura global hay ingenieros en hondura global hay emprendedores en hondura global hay cocineros en hondura global hay gente que comercia con el tabaco y lo demás ¿por qué? porque es gente que ha salido que conoce el país que ha desarrollado una experiencia en el extranjero y que podría ayudar ahora ¿cuánto se puede ayudar? ahí es donde está la gran la gran problemática no se puede ayudar al que no se quiere ayudar el mismo es decir no hay forma de que nosotros toquemos la puerta hasta 800 veces y no hay nadie adentro es decir en la medida que haya posibilidad de estar ahí más de una visita de dos días pero estar una semana trabajando con la gente joven o un mes dando clases estando en algún laboratorio etcétera de tal manera que lo que se necesita es que se creen condiciones en el país para que faciliten en el regreso de la gente es decir lo que hizo la India lo que hizo China lo que han hecho los países exitosos en ese experimento son han sido recoger la diáspora de su propio país e irla conectando a las necesidades propias esa conexión va a ser cada vez más fuerte en la medida en que haya condiciones para regresar al país los los matemáticos y los los físicos y los los especialistas en computadores hindús que estaban trabajando en lo que se llama el Silicon Valley querían regresar y ayudar en la India pero no fue sino hasta que les crearon condiciones de trabajo que ellos empezaron no solo a ir sino que a invertir en el país India en este momento tiene una una industria de computadoras y de tecnología de la información que es tan desarrollada como los países ricos pero India tuvo que crear las condiciones para que esa gente regresara hace más de 25 años yo estuve en Bangalore que es la ciudad donde se donde se desarrolló desarrolló la industria de la tecnología de la información donde hicieron colonias cerca de las fábricas que estaban montando que se parecían a las colonias de California donde habían estado los científicos para que se sintieran cómodos trabajando ahí de la manera que es un doble mecanismo la gente está fuera y quiere ayudar pero mientras no vayamos creando condiciones en el país para que esa gente regrese no a las condiciones de Estados Unidos porque no la gente sabe que no va a regresar a una condición como los Estados Unidos quiere regresar a su país aunque sea menos pero sea creíble sea sostenible sea parte de un proyecto estratégico que va a ayudar al país y se sienta que se está ayudando en eso la gente regresa bueno y hay que agregar también acuérdense que a veces aún las mismas personas dentro de Honduras no hacen y no dejan hacer porque yo creo que es muy importante de que tienen que nadie está obviamente diciendo que todos estos cerebros que han tenido por una razón u otra la oportunidad de poder no solo estudiar y crear una carrera o un reconocimiento fuera del país eso no implica que eso pone en menor calidad las personas que viven en Honduras y que a lo mejor han también estudiado y trabajado dentro de la universidad o de los puestos privados o públicos pero la verdad es que tiene como dijo el doctor al final no es de nuevo me van a venir a quitar a mi puesto me van a venir aquí entonces esa disponibilidad de que siempre es y no van a venir aquí y tomar la rienda de cuando nunca han estado aquí yo creo que también hay que acordarse es hay que cambiarnos la mentalidad cultural porque de nuevo si uno quiere realmente cambiar y romper este paradigma tiene que haber también culturalmente pues la capacidad de poder de nuevo trabajar en equipos y dentro de estos equipos cada quien aporta de una manera u otra pero tiene que poderse abrir esas puertas donde obviamente la gente de afuera cuando es recibida dentro de nuestro país no solo se le facilite toda la infraestructura pero que al mismo tiempo también se incorpore a trabajar con los que ya están ahí y como también subir el nivel de las personas que están ahí dando la oportunidad y la capacidad de que también esa infraestructura esté disponible para los que quieran realmente trabajar y dedicarse dentro del gremio ya que está en nuestro país yo creo que eso es muy importante porque no es ellos contra nosotros sino que es realmente ver cómo en conjunto al final la dedicación es cómo podemos mejorar la infraestructura pero también esos pensamientos críticos que van a ser importantes para nuestro país sí sólo para terminar en ese punto yo creo que es importante señalar que Honduras tiene científicos y tiene técnicos de muy buen nivel que en este momento están aislados que están trabajando separadamente y que de alguna manera las instituciones están fallando porque no los logran juntar en masas críticas que funcionen yo conozco científicos de primer nivel de reconocimiento internacional el doctor Marco Tulio Medina que en este momento está siendo reconocido por su trabajo en neurología pero las instituciones del país y las instituciones educacionales y de formación no están creando las condiciones para para que estos científicos puedan efectivamente aportar todo lo que tienen para aportar si así es y ustedes saben yo estoy muy involucrada en el área obviamente de microbiología y no solo con el instituto de investigaciones científicas el doctor por ejemplo con el doctor Fontecha que yo sé que pues había creado un instituto para las ciencias genéticas tenemos la doctora Lourdes de Madrid o sea hay tantos individuos que también tuvieron en un momento la oportunidad de sacar en aquellos tiempos tal vez en los años de nuevo 80 90 esos grados sandwich con el Karolinska que pudieron sacar su doctorado y llegaron a Honduras y la verdad es que el sistema les ha fallado porque uno también como gracias como les decía hay muchos que obviamente les ha fallado el sistema porque obviamente no tienen la infraestructura para poder competir y hasta poder recibir el soporte local y la verdad es que lo que han hecho es es extraordinario porque dentro de también sabiendo cómo son las capacidades en nuestro país como dijo el doctor tienen reconocimientos a nivel internacional y también no se resalta eso no se resalta todos los que tenemos en Honduras y hacer realmente un resaltar esos perfiles porque son muy importantes para que pueden ser obviamente el núcleo de donde empezar dichas iniciativas que estamos hablando ahorita muchas gracias de hecho creo que esto debe ser tomado seriamente como un llamado verdad a todas las entidades y bueno todos nosotros a crear todas estas facilidades para llamar a todos estos científicos y reconocerlos también que se tomen muy cuidadosamente todas estas palabras porque al final es beneficio para nosotros mismos nosotros estamos bueno para toda Honduras estimados doctores me gustaría tomar una de las preguntas de un joven de Facebook verdad algunas de Facebook están apareciendo esta pregunta es de Mauricio Gómez que está siguiendo la transmisión la pregunta es la siguiente ¿existen de verdad proyectos en avance de estudios científicos sobre distintas enfermedades más predominantemente en Honduras que son financiadas por el Estado o por entes privados? él está en la duda ¿realmente existen proyectos? no sé si ustedes saben tal vez nosotros no somos la mejor gente para contestar esa pregunta es decir yo conozco alguna cosa que se está haciendo es decir la Universidad la Universidad Nacional Autónoma tiene proyectos de investigación y que está financiando de alguna manera pero no conozco yo cuáles son los proyectos en general no sé cuánto el sector privado está ayudando las estadísticas no las conozco yo no sé si María Elena las conoce pero creo que no somos nosotros los que podemos contestar a esa pregunta sí en efecto yo creo que ahí viene también donde pues no es a veces muy transparente realmente ver cómo es este ecosistema que hay dentro del país de como dijo usted ¿no? cómo podemos nosotros averiguar quién está contribuyendo cuáles son los proyectos liderados dentro del país con fondos locales dentro del país uno cuando obviamente recibe fondos del extranjero siempre hay la manera de poder pues buscar esa información porque es ampliamente pública y yo creo que eso también en la parte de estadística de nuestro país yo creo que se pudiera hacer mejor trabajo dentro de la universidad y obviamente dentro del país para entender realmente cuáles son las contribuciones hacia el área de investigación científica a todo nivel básica aplicada o clínica o en cualquier disciplina excelente de hecho sí verdad esta transparencia esta socialización de lo que se está haciendo falta todavía falta doctores una sí está bien está bien ok vamos casi terminando tenemos dos preguntas entonces la pregunta es la siguiente ¿cómo la universidad a través de la academia puede contribuir o ayudar a la respuesta del gobierno contra COVID han mencionado ya algunos puntos también quieran resumir brevemente sobre esta pregunta yo creo que la la universidad está obviamente participando está participando en la mesa gubernamental de 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 estrategia de lo que se está haciendo creo que el rector es parte de eso la universidad ha hecho una propuesta también general para cómo manejar la apertura del país ha hecho recomendaciones la universidad obviamente a través de su gente está trabajando en los hospitales y lo demás y en este momento también estamos en ese proyecto de la reactivación económica y la necesidad que les decía inicialmente de la protección de la de la de la producción de alimentos también hay cosas que yo no conozco pero debe de haber mucho más que eso incluyendo el hecho de que la universidad abrió su centro de deportes para convertirlo en un área de triaje tempranamente la universidad tomó en serio el problema de la pandemia mucho antes de lo que lo hizo el gobierno y llamó la atención sobre las dificultades que se venían y varias medidas de ese tipo que han sido importantes y que siguen siendo importantes en la toma de decisiones en este momento sí yo puedo agregar también que similar con por ejemplo las entidades académicas y obviamente estamos hablando no necesariamente solo de la universidad nacional autónoma que es obviamente la la entidad pública pero también creo que hay que recordarnos de que hay que también trabajar y reforzar y participar junto también con otras entidades académicas que tiene el país no necesariamente tiene que ser aislado la conversación de universidades públicas sino que también hay que traer al contexto las universidades privadas porque como ustedes saben tienen diferentes mecanismos de sostenibilidad y también obviamente tal vez oportunidades que se puedan pues explorar otro aspecto que yo creo que no hemos hablado mucho pero que es muy importante que acuérdense que dentro de estos individuos que obviamente sobresalen y que eventualmente tienen la oportunidad de también resaltar el nombre hondureño es trabajar con nuestras academias nacionales ya sea la Academia Nacional de Ciencias donde también ahí es un foro por ejemplo el otro día tuve la oportunidad yo también representando la Academia Nacional de Ciencias de Honduras estar en un foro internacional de las Academias Nacionales de Ciencias donde se hacen estos tipos de diálogos y conversaciones para poder por lo menos contribuir con ciertos pensamientos de cómo se puede obviamente en ese foro era muy específico de trabajar en Centroamérica y fue organizado por la Academia Nacional de Ciencias de Nicaragua donde igual es traer de nuevo el hecho de que muchos de nuestros hondureños trabajando con de nuevo con este tipo de organizaciones porque son organizaciones que que pueden realmente contribuir con los conocimientos y la información que después nuestros líderes gubernamentales que a lo mejor no tienen la experiencia de todas las ciencias o las disciplinas necesitan obtener estas informaciones porque obviamente no se espera que un individuo en un puesto de gobierno tenga todo el conocimiento creo que tiene que obviamente pues basarse en la información que recibe de aquellos que tienen la capacidad exactamente buenos asesoramientos aquellos que han dedicado años y años de estudio doctores tenemos aquí una otra pregunta de Facebook la vamos a leer dice lo siguiente tomando en cuenta la historia y cultura de nuestra nación donde el consumo de especies silvestres de animales y plantas es un quehacer diario qué papel debe cumplir Honduras en la prevención de nuevos brotes de enfermedades transmitidas por animales silvestres donde encaja la sociedad la academia el gobierno y la empresa privada María Elena bueno yo creo que aquí regresamos a lo mismo que estábamos pues discutiendo que estos programas de país incluyen en efecto ese abordaje global donde la parte veterinaria la parte de obviamente de las plantas del ambiente de los patógenos que son obviamente importantes para la salud humana pero también la salud animal y veterinaria todo tiene obviamente que ser integrado y es cierto y esto regresa al concepto igual al concepto de la informalidad de las regulaciones dentro de cómo se controla como lo vimos por ejemplo en China donde salen estos brotes esa informalidad de los mercados de donde obviamente la gente está expuesta porque pues están pues lidiando con esta colaboración entre lo que pasa en las áreas silvestres con lo que trae uno dentro de las áreas urbanas obviamente humanas o sea que es muy importante y por eso es que yo creo que hay que también recordarnos que tenemos que ayudar a nuestras poblaciones porque muchos trabajan en estos ámbitos informales pero hay que a lo mejor facilitarles de que si se va a formalizar no se va a poner también prácticas muy difíciles donde todo obviamente sucede en áreas clandestinas en vez de trabajar en programas y en procesos donde uno tiene la regulación pero al mismo tiempo se les facilita la capacidad de trabajar y se les da la oportunidad de trabajar y por eso es que todos estos métodos económicos informales y clandestinos se hacen porque obviamente tenemos los procedimientos que más bien dificultan y la gente tiene que buscarse las alternativas pero es muy importante en efecto donde nosotros estamos dentro de ese ecosistema donde si seguimos con estos procesos informales podemos obviamente tener brotes igual como han ocurrido en Asia pero también hay brotes que ocurren y empiezan dentro de nuestros países y el problema es que se está interfiriendo con los ecosistemas naturales y trayendo a los seres humanos cada vez más cerca de los animales en interacción permanente y constante en los procesos principalmente de destrucción de los bosques y de las selvas para la producción de productos agrícolas y eso es lo que está favoreciendo precisamente la transmisión de enfermedades de animales hacia los seres humanos yo creo que es importante cuando se discute Honduras discutir el hecho de que la protección de las áreas naturales la protección de la naturaleza en la que Honduras es tan rica debería de ser una de las partes importantes de ese proyecto de nación que estamos hablando yo creo que el futuro de la humanidad solo es posible en la medida en que logremos vivir en el planeta de una manera de acuerdo con la naturaleza no en contra de la naturaleza de acuerdo con la necesidad de tener una sociedad más justa no en favor de una sociedad que está interesada simplemente en hacer dinero y ese problema es lo que está creando esa presión que está acelerando la presencia de estas enfermedades zoonóticas de transmisión de los animales a los seres humanos que seguramente van a aumentar de aquí en adelante muchas gracias muchas gracias llevamos ya más de una hora en este foro está súper interesante la verdad podríamos continuar más y más pero vamos a finalizar última pregunta para ustedes estimados doctores la siguiente ¿cuáles serían sus mayores consejos para la academia en Honduras para que se vuelva un actor y no un espectador en las investigaciones de vanguardia como en otros países? Yo creo que es lo que hemos estado diciendo durante toda la hora hay que enfatizar en el proceso de formación de personal al mejor nivel hay que enfatizar en la necesidad de no tener una formación pasiva de transmisión de conocimiento muerta sino que en una formación de personal activo en la resolución de problemas en el enfrentamiento de problemas y en el reconocimiento de que es esta la actividad más importante acuérdense que el conocimiento en esta época está generando tan rápidamente que se vuelve obsoleto muy rápidamente también la única forma la única forma de formar personal es enseñarle a aprender y enseñarle a aprender a través de la práctica a través de la de la de la actividad científica y la universidad debería poner un énfasis fundamental en eso y cambiar el tipo de educación de de pasivo en activo participativo resolución de problemas yo creo que si cambiamos la universidad y formamos gente así vamos a tener gente que va a enfrentar posteriormente los problemas del país también de la misma manera con la idea de tratar de encontrar cuáles son y cómo resolver sí yo puedo agregar que es muy fácil siempre especialmente cuando uno tiene estos foros en seguir resaltando todos los problemas que tenemos no siempre eso es fácil el quejarse es fácil el quejarse y decir es que aquí no podemos esto porque no nos dan esto es que aquí yo creo que hay que cambiar la mentalidad donde no se no se capacita la gente en en seguir identificando cuáles son los problemas sino que cambiar el enfoque donde la enseñanza es con el objetivo de que se busque las soluciones y realmente poder empezar a cambiar este diálogo en vez de ser un diálogo de queja de que aquí no se puede porque no no tenemos la infraestructura sino que aquí es como se puede resolver y cómo hacer estos programas puntuales nadie está hablando que se tienen que hacer obviamente de un día al otro con una magnitud de que vamos a resolver todo en un periodo de tiempo muy corto sino que tiene que empezarse con obviamente proyectos muy puntuales proyectos que son demostrativos pero al final es como de lo que hemos estado hablando tiene que haber la continuidad y la sostenibilidad donde algo que empieza no tenga ese lo que llamamos nosotros el stop and go porque si usted empieza algo después cambia los gobiernos cambia los que dirigen los departamentos las facultades las universidades en general y se pierde la continuidad por eso es que obviamente nunca logramos avanzar o sea es cambiar esa mentalidad de una mentalidad de la solución en vez de una mentalidad de que siempre estamos buscando todas las posibles razones por las cuales no lo podemos hacer en vez de buscar cuáles son las soluciones que necesitamos y que si se pueden adaptar y empezar por algo y yo creo que no deberían de ver lo que nosotros estamos diciendo como una visión negativa sino que al contrario nosotros y lo demuestra el compromiso que tenemos siempre con Honduras pensamos que se puede salir adelante yo creo que para salir adelante lo primero que hay que hacer es saber dónde estamos y lo que estamos tratando de promover es la idea de que definamos dónde estamos y para dónde queremos ir se puede caminar ustedes son gente joven que tienen todo el potencial de salir adelante y el deseo además de definir la situación en la que estamos el mismo hecho de que hayan organizado esta reunión demuestra una actitud positiva y yo en ese sentido quería felicitarlos por haberlo hecho y por haber creado las condiciones para que dialoguemos y continuemos dialogando sobre cuáles problemas cómo los resolvemos y cómo podemos salir adelante paso a paso Honduras tienen mucho camino para correr pero en ese sentido lo único que es lo que se concluye de eso es que hay que empezar ya y tener un compromiso de mucho tiempo y yo creo que ustedes tienen toda la vida en adelante para para trabajar y para encontrar problemas resolver problemas y ayudar en el país muchas gracias muchas gracias definitivamente ha sido totalmente enriquecedor este foro cada una de sus reflexiones se ha tomado muy en cuenta y esperamos siempre volverlos a tener un futuro en muchas más actividades que se organizen en la escuela de física o en general en la universidad me indican que los muchachos de la maestría o los muchachos aquí presentes quieren tomarse una foto a ver Ramón una foto una foto virtual o virtual o real yo creo Ramón el micrófono Ramón está apagado compañeros por favor encienda bueno Oscar ya lo mencioné nos vemos todos creo que sí Elis Reyes está Elis Reyes está muy oscuro ahí necesita luz ah tú estabas ahí Juan Carlos aquí estoy sí gusto verte a todos a ver creo que sí estamos todos los compañeros bueno pueden tomar también su screen aunque el que quiera uno dos tres listo muy bien muchísimas gracias muchas gracias a ustedes mucho gusto María Elena igualmente nos hablamos en la próxima ahí Juan Carlos nos organiza un abrazo a todos buena suerte adiós adiós un placer adiós un placer adiós Brian también gracias doctora muchas gracias muchas gracias excelente adiós un placer adiós un placer adiós un placer Gracias.